La primera es dar las gracias a los 1.000 que han venido. Primero queremos agradecer a los 1.000 que han venido. Estoy seguro de que van a tener un viaje de vuelta estupendo. Estoy seguro de que van a tener un viaje de vuelta estupendo. Hemos pasado una semana muy complicada. Una derrota inmerecida en Ciesin. El partido se ha dado como habíamos previsto. El partido se ha dado como habíamos previsto. Lo que pasa es que hay muchos que no se dan así. Pero hay muchos que no se dan así. Hay muchos que no se dan así. Pero hemos estado estables. Pero hemos estado estables. Y hemos sido capaces de manejar el marcador. Hemos podido tener un mejor resultado en nuestra parte. Estoy contento del rendimiento de los futbolistas. Estoy muy contento. 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 Estoy muy contento.